Buenos días, Puerto Rico, te habla Yusber Muñoz de Magic Auto Corp desde Ponce, 787-473-2294. Seguimos de costa a costa, buscando de la mayor calidad. Quiero que veas esta unidad. Aquí tienes una Nissan Kicks SV, año 2023. Solamente 9,500 millas. De la mano del primer dueño, no reposeída, no de subasta, no de alquiler. Aro 17, motor 1.6 litros, 4 cilindros. Mira ese color electric blue, con su segundo tono mate, con sus cañas negras y el rack plateado. Observa el área frontal, súper agresiva, mega deportiva. Mira el interior, los paneles, cristales eléctricos, seguros eléctricos, alfombra originales. Mira esa tapicería, mega fuerte, sus dos llaves automáticas. Mira la butaca del pasajero, el dash, radio touch, cámara de reversa, bluetooth, cruise control, voice command. Observa el área de pasajeros. Si quieres una unidad familiar, pero no quieres perder el look deportivo, esta es la alternativa que necesitas. Mira, conexión para los teléfonos o los equipos de tus hijos. Mira la parte posterior, wiper y mira qué amplio es el área de carga y aquí debajo tiene su goma de respuesta original, lista para que la disfrutes por muchos años. Te recuerdo, nosotros en Magic trabajamos con todos los bancos cooperativos locales y federales. No tienes pronto, eres bienvenido. Tienes trading con o sin deuda, también lo importante es que no te conformes con calidad inferior. Cuando en Magic te conseguimos estas unidades. Aquí tienes motor 4 cilindros, 1.6 litros, no es turbo. Es un motor aspirado, 9.500 millas, garantía de fábrica y completamente certificada. Oiga, respetuosamente les repito que en Puerto Rico no hay distancias largas si buscas calidad. La calidad se ve. Te habla Jusbert Muñoz de Magic Auto. 1-877-473-2294 Estoy para servirte y darte un trato de excelencia y de seriedad. Estoy aquí dispuesto a ayudarle.